¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, ya estoy aquí de nuevo, como podéis ver, para traeros el haul de diciembre Por fin, que la verdad es que los días de enero se van pasando ya rapidito Y todavía no os había enseñado mis compras del último mes del año La verdad es que creo que he sido muy muy buena También tengo que añadir que es porque hay muchas cosas de las que voy comprando Que os voy haciendo vídeos y demás Y no las incluyo en el haul para no repetirme demasiado Pero bueno, la verdad es que creo que he sido bastante bastante buena De hecho, dudé un montón si hacer un vídeo conjunto de compras y recibidos Pero todo lo buena que he sido yo Se ha reflejado en que las marcas me han enviado un montón de cosas este pasado mes de diciembre Pero un montón Así que al final el vídeo iba a ser súper eterno Y he decidido dividirlo en dos Así que hoy os traigo mis compras Y el próximo día tendremos el vídeo de recibidos de diciembre Así que nada, si os apetece ver qué cositas me he comprado Ya sabéis, quedaos, que empezamos Empiezo por Maquillalia donde he hecho un par de pedidos el mes de diciembre Uno de los pedidos que hice fue para cogerme la nueva paleta de glitters de Nabla El nuevo quote que se llama Glorious Light Que bueno, ya sabéis que tengo los anteriores Y cuando vi este me pareció preciosísimo Dije, me lo tengo que comprar Y es que además lo lanzaron con un 35% de descuento Si no estoy equivocada Al cual además podía añadir mi propio código de descuento Que yo tengo en Maquillalia Así que vamos, de 24 euros aproximadamente que cuesta Creo que pagué 14 10 eurazos menos Y bueno, es este quad de aquí De glitters preciosísimos La verdad es que Nabla hace unos glitters preciosísimos Tienen una calidad espectacular Además vienen ya como, son glitters prensados Y vienen ya como con el gel Con lo cual no hace falta ni utilizar prebase adhesiva Que yo siempre recomiendo hacerlo, sinceramente Si no estáis 100% seguros y demás Porque así con la prebase sabemos Seguro segurísimo que no se nos va a caer nada Durante el día, la noche y esas cosas Pero si es cierto que estos de Nabla funcionan muy bien Sin necesidad de aplicar ningún tipo de prebase Mucha gente cree, cree que estos glitters Se parecen mucho a los de las dos anteriores paletas de glitters de Nabla Y os aseguro que no tienen absolutamente nada que ver Mucha gente ha hecho las comparativas Y es que puede parecerlo Pero una vez los swatcheas ves que no Los reflejos son completamente diferentes Y es que no hay ninguno igual Para nada, en absoluto, para nada Voy a haceros unos swatches A un arriesgo de llenarme de brilli brilli totalmente Pero es que esto lo tenéis que ver bien Aquí los tenéis Espero que se puedan ver bien Son absolutamente preciosos Estos glitters de Nabla Combinan glitters de diferentes tamaños Y bueno, no sé si se va a poder apreciar Espero que sí Este de aquí que es Leo Es duocromo Es preciosísimo El que parece blanco en el godet Tiene un reflejo así azulado, lilacio Preciosísimo Este más rosita Y este un poquito más Tipo marroncito Pero con destellos verdosos Dorados Son muy bonitos, eh Súper especiales Me encantan Me cogí también en Maquillalia Dos sombritas líquidas De la marca Revolve Que es una de las marcas Del Imperio Revolution Es lo primero Que tengo de esta marca La verdad es que no me llama Especialmente la atención Me parece un poco Como muy pensada Como para teenagers No me preguntéis por qué A lo mejor mañana Cambio completamente de idea Pero desde el primer momento En el que la vi La vi un poco como de juguetillo No me preguntéis La cuestión es que salieron Estas sombritas líquidas Vi fotos y tal Y me parecieron bastante monas Además cuestan dos euros con noventa y nueve Y fue como Venga Me voy a lanzar a coger un par Para probar Cogí esta de aquí Que es el tono Queen Que tengo que decir Que no es exactamente Como me parecía Que iba a ser en las fotos El aplicador es muy curioso Porque es como una lengüeta De plástico No es un aplicador Tipo esponjita Gloss Ni nada de eso Es una lengüetilla de plástico El color es mono Pero yo creía que iba a ser Como más como un champán O algo así Y es así como un rosado Pero es mono, eh De verdad Tienen buena cobertura Las he probado ya Y funcionan bien No tengo nada en contra De verdad que no Y el otro tono que me cogí Es el tono Blink Que es un tono así Más moradito Que además tiene Como unos reflejos azulados Y me parece súper mona Voy a poner un poquito más Espero que la podáis ver bien Tengo que decir Eso sí Que me parece De mejor calidad La de arriba La rosada Que la morada La morada me parece Que hace un poquito más de aguas Al aplicarla Son bonitas De verdad Son bonitas Me ha parecido Que funcionan estupendamente Se trabajan bien Te dan tu tiempo Para difuminarlas Y esas cosas si quieres Se fijan en el momento En que se secan No hacen pliegues Yo siempre las uso Con prebase Eso sí Y además tienen como Un efecto refrescante Un efecto refrescante Que se pasa A los pocos segundos De aplicarlas Pero bueno Que lo notas Para que lo tengáis en cuenta Y bueno Como os digo 2,99€ cada una Y por último En Maquillalia Me compré también Estas dos paletas De sombras De la marca HIN La verdad es que yo Esta de aquí Que se llama Make My Day La vi cuando salió a la venta Y me llamó un poco La atención Pero me resistía En plan No te hace falta No te hace falta Y pasé de ella Pero cuando hace unas semanas Pusieron a la venta esta Que se llama Good Vibes No sé por qué Pero la combinación De colores Y esas cosas Me llamó Muchísimo Muchísimo La atención Estuve viendo Algunos reviews Polacos De chicas polacas Porque no encontré Ninguna otra cosa Y vi algunos swatches Y aunque algunas sombras No eran lo más Otras me parecía Que sí que estaban muy bien No sé Dudé un montón La cuestión es que Me metí En los comentarios De esta paleta De esto de que Curioseando por Maquillalia Dije a ver Qué comenta la gente De esta paleta Y había gente que decía Por el precio que vale Es una maravilla No sé cómo No se le ha dado Más bombo Es una pasada de paleta Y fue en plan Chico Por 10 euros La voy a coger A ver si me estoy perdiendo Algo importante Y bueno La cuestión es que Se vinieron las dos Para casa Bueno Os enseño en primer lugar La Make My Day Vale Que como os decía Esta cuesta 9 euros con 99 Cuando las abrimos Tenemos en la parte superior Un espejito Y 12 sombras Vale Esta de aquí Como podéis ver Es bastante en tonos neutros Con rosados Morados La verdad es que La combinación de colores Me parece muy bonita Y también me parece Una paleta Súper completa Hoy de hecho La he utilizado Como para dar forma Al look de ojos Aunque la sombra principal Es otra Que ahora luego os enseñaré Y ya la he probado En varias ocasiones Y la verdad es que Funciona muy muy bien De hecho lleva Hasta una sombra En glitter Prensado Voy a hacer los swatches Aquí tenéis los swatches De la paleta Make My Day De Heen La verdad es que Me parece que Están muy muy bien Realmente Las cuatro mate De aquí Son las que peor Parece que pigmenten Cogidas así Con el dedo Pero tengo que decir Que con los pinceles Mejoran bastante Se trabajan muy bien Son suavecitas Sin problema Y las satinadas Son absolutamente preciosas La de glitter Es una locura De bonita Este rosado Con reflejos Es absolutamente precioso No se Me parece una paleta Muy mona Y como os decía Muy completa Lleva sombra beige mate Sombras que sirven Para transición Sombras para oscurecer Brillos Glitter Muy muy completa Si os gusta este tipo De tonos De verdad que si Y la otra paletita Es esta de aquí Que os enseñaba Que se llama Good Vibes Que bueno Tiene un packaging La verdad es que Más bonito Y atractivo A mi parecer Aunque son exactamente Igual de grandes Y todo Y lo curioso Es que La anterior Cuesta 9,99 Como os decía Y esta nueva Cuesta 12,99€ No se porque Son 3€ más Porque deberían ser igual Si son un poco La misma paleta Con diferentes tonos No se Es mi opinión La cuestión es que Como os decía Me llamó muchísimo Muchísimo La atención La selección de colores Que tiene Me gusta muchísimo La variedad Lleva marrones Lleva morados Lleva verde Amarillo Rosados Un rojo No se Me pareció Muy muy chula Y os digo Que realmente Esta fue la culpable De que acabara Comprándome las dos Vamos a swatcharla También Y aquí tenéis Los swatches De esta paleta Como podéis ver La verdad es que Los mates Son más pigmentados O mejor pigmentados Que los de la paleta anterior La verdad es que Son suavísimos Al tacto Una cosa exagerada Y los brillantes Son preciosísimos Este tiene un tornasolado Morado precioso Es como un marrón De base rojiza Con un brillo Morado preciosísimo Esta también me parece Un color súper bonito De verdad que me parece Muy muy chula El amarillo Para ser un amarillo Me parece que está brutal Este color también me gusta muchísimo El rojo es precioso No se De verdad que me parece Una paleta muy 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 bonita Muy bonita Y diferente Porque si os fijáis Es muy variada En contra tonos Pero a la vez Muy armónica No se Ya me contaréis En los comentarios Que os parece a vosotros Pero de verdad que a mi Me ha encantado Y paso ahora a enseñaros Unas compritas Que hice en la página web De Winnie Y comienzo por esto de aquí Que alguno de vosotros Puede que diga Que narices es esto Bueno pues es la caja sorpresa Del mes de diciembre Tenéis un unboxing de ella Swatches y demás En mi Instagram Así que abajo os dejaré el link Por supuestísimo Y es que bueno Winnie Tiene algunas cajas de belleza Tiene una mensual Con productos Que tu puedes ver Lo que lleva dentro Y demás Que al comprarlos en caja Al comprarlos en set Por decirlo de alguna manera Salen más económicos Que comprarlos De manera individual Y luego tiene las cajas sorpresa Que son cajas Que no sabes Lo que viene dentro Y te puede Pues venir cualquier cosa Normalmente vienen Novedades Y de hecho En esta ocasión Así era Anunciaron que dentro de la caja Había 5 productos Completamente nuevos Y a los pocos días Anunciaron que Uno de los productos Que venía dentro de la caja Era su nueva paleta De sombras Que se llama Under the stars Subieron una foto De la paleta Y me encantó Me encantó Así que decidí Hacer pedido a la web Y pedirme la caja Y bueno Pues tener la paleta Y el resto de cosas Que no sabía Lo que iban a ser Porque del resto De verdad Que no habían dicho nada Spoiler Las voy a enseñar Vale Así que si no os interesa Pasar un trocito el vídeo Vale Por si acaso La paleta sí Porque lo han dicho ellos Ahí no os he hecho spoiler ninguno Y bueno Esta es la nueva paleta De Winnie Como os decía Se llama Under the stars El packaging es así De glitter plateado La verdad es que muy bonito Con las letras en espejo La verdad es que muy muy bonito Y es que la paleta Me parece que tiene Una combinación de colores Preciosísima De verdad Pero preciosísima Ya os digo que en cuanto vi La primera foto Fue como Wow Esta la quiero No sé si recordáis Que me compré Las anteriores paletas Que sacó Winnie Tanto una así De este tamaño Como las pequeñitas Que imitan a las mini De Natasha Denona Y me resultaron Bastante bluff Me decepcionaron muchísimo Porque Winnie Sabéis que es una marca Cuyas sombras de ojos Individuales Me flipan Y esperaba En las paletas Encontrar esa calidad Y no fue así Desafortunadamente Pero Quise darle otra oportunidad Y por eso me cogí Esta paletita de aquí Tengo que deciros Que después de haberla Utilizado ya Unas cuantas ocasiones La paleta No está nada Nada mal Quizá No llega al nivel De las sombras individuales En cuanto a calidad Pero la verdad Es que como Mayoritariamente son brillantes Que son las que mejor Se le dan a Winnie Pues la verdad Es que muy bien Tiene unos colores preciosos Los verdes son alucinantes Y de verdad Que lo que es la combinación De la paleta Me parece una locura De bonita Una locura Luego Que viene más dentro De la caja Ahora si Vamos al spoiler Vienen dos productos Para labios Por un lado Un gloss Que tengo que decir Que personalmente No me gusta nada No me gusta el color Es como un marrón metalizado No me va en absoluto Y luego viene un labial Embarra mate Que este Si me ha gustado No lo he probado todavía En los labios Pero el color Y demás Si me parece Muy muy bonito Es como un color rojo Así bastante bastante oscuro Y me parece muy bonito No me detengo A haceros los swatches Por lo que os digo ¿Vale? Porque los tenéis En el IGTV O bueno En el vídeo de Instagram Que tenéis En mi perfil de Instagram Luego viene también Un eyeliner líquido De acabado mate Que es este de aquí Sabéis que yo no soy muy forofa De los eyeliners líquidos Este tiene puntita de fieltro Y seca completamente mate Que hay muchos Que dicen ser mate Y luego no lo son Pues este sí Las cosas como son Este de aquí Que también lo probaré Por si acaso A ver si le cojo la maña Y por último viene Esta máscara de pestañas Que evidentemente Está más que inspirada En la de NARS Que tiene este mismo packaging La verdad es que no la he probado todavía Lo tengo pendiente también Pero bueno Viene tal que así Con cepillito de silicona Y tiene bastante Bastante buena pinta La verdad Es que por 12 euros Que vale la caja Me parece que está muy bien Porque ya solo la paleta Es que Por 12 euros Ya estaría bien Entonces la paleta Más todas estas cositas 12 euros Me parece estupendo Así que si quedan cajas Os dejaré abajo el link Yo juraría que hace unos días Que lo miré Que daban Por si os interesa Pillarla Y ya que hacía pedido A la web de Winnie Y la verdad Para llegar a los gastos De envío gratis Me cogí Algunas cositas Individuales Que además Quise coger Algunos tonos De productos Que me salieron En el calendario de Adviento Y que vi que tenían Una pinta increíble Bueno Me cogí uno De los Jumbos De la gama Scandal Ice En el calendario de Adviento Venía el que es En color azul Que es impresionante Y súper súper bonito Y yo me cogí este Que es el tono 005 Que es un marrón Así dorado Viejo Absolutamente precioso Mirad que cosa más bonita Lo bien que pigmenta Lo cremoso que es Cuando se fija Se fija Se seca Y no se mueve Maravilla En serio Maravilla Y cuesta Un euro con ochenta Un euro con ochenta Me cogí también Dos sombras De la gama Liquid Metal Que lo mismo En el calendario de Adviento Venía una Que además Me tocó Un color así Naranja Súper bonito Que sabéis Que me flipa el naranja Y decidí coger dos más Aunque tengo que decir Que creo que no acerté mucho Con los tonos La verdad es que Los más chulos Estaban agotados Y fue como Bueno de los otros Voy a ver cuáles cojo Y no son precisamente Como esperaba que fueran Pero feos no son Me ha pasado un poco Lo mismo que con la Con la esta de Revolve Con la sombra líquida De Revolve Que os acabo de enseñar Bueno pues este Que es el tono 004 Yo esperaba que fuera Así un tono Más champán también Y es como un No sé No sabría definirlo Porque no es dorado No es rosado Es como un marroncito Muy claro No sé No me llama mucho No es un color Que despierte mucho Mi interés Y con el rosa Pues me pasó un poquito igual Pensaba que iba a ser diferente Este es el 003 Y es como muy rosa Nacarado No sé No es lo que esperaba La verdad No me duele en exceso Tengo que ser sincera Porque cuestan Un euro ochenta También Pero ya os digo Que estas sombras Son también de súper buena calidad Súper buena calidad Las he probado De hecho la rosa La utilicé un día Para ponerme luego por encima Un topper Y sin problema ninguno Se fijan Se secan Lo mismo que os decía Del jumbo Pero en formato líquido Así que de verdad A ver si estoy al loro Y cuando repongan los colores Que me parecen los bonitos Me hago con alguna más Y ya por último De mis compras Y del pedido a Winnie Me cogí también Estas dos sombras individuales Que tengo que deciros Que estoy absolutamente in love Ya hace unos cuantos meses Me cogí una sombra De esta categoría de Winnie Que no puedo deciros nombre Porque simplemente pone Sombra individual O sea es que no las diferencian Todo es sombra individual Y me gustó tantísimo Que tenía en mente Coger algunas más Cuando hiciera pedido Y esas cosas Me lancia por estas dos Y que bonitas son En serio Que bonitas son Son unas sombras Que parecen así Tipo marmoleado Y ese rollo Pero es que tienen una de matices Una de destellos Una calidad Esta es la 003 Que es como un rosado Morado Lleva toques de azul Toques de dorado No sé, no sé Súper bonita Y la 004 Que es esta Es más amarronada Y tiene como destellos Rosados Verdosos Bueno es que es alucinante En serio Alucinante Mirad aquí tenéis las dos La 003 Y la 004 Ojalá Y espero Que se puedan ver Los reflejos Ya intenté hacerles fotos Y vídeos Y esas cosas Y es muy muy complicado Pero es que tienen tanto Tanto reflejo Es que son tan bonitas Y esto es un swatch Así hecho con el dedo La calidad Es increíble Sin ninguna duda O sea creo que hay 6 tonos En total Y ahora mismo tengo 3 Así que vamos En el próximo pedido A Winnie que haga Caen las otras 3 Pero vamos Como que me llamo Laura Así os lo digo Estas cuestan 2 euros cada una Y bueno chiquis Pues hasta aquí Todas mis compritas Del mes de diciembre Que como os decía Al principio Yo creo que he sido Bastante bastante buena Y me he dado cuenta Que no me había percatado Que todos los productos Que he comprado Son para el maquillaje De ojos No he comprado Nada para ninguna otra cosa Que fuerte De verdad Que fuerte Hasta que no lo ves junto No caes en estas cosas Ya ha sido Pues eso Ya os digo Casualidad De la vida Contadme abajo En los comentarios Que tal os habéis portado Vosotros en el último mes Del año Si habéis sido buenos Si habéis comprado Arraudales Y os habéis dejado llevar Por el espíritu navideño Y esas cosas Contadme lo que vosotros Queráis aquí abajo Y yo por supuesto Abajo en la cajita De información Os dejo nombres De todas las cositas Links donde comprar Mis links a redes sociales Para que me sigáis Si os apetece Y cualquier otra cosita De interés Ya sabéis que aquí abajo está Así que no olvidéis Echarle un vistacito Tampoco os olvidéis De suscribiros al canal Por supuestísimo Y dejadme Vuestro like Muchísimas Muchísimas Gracias a todos Por estar por aquí Espero que hayáis pasado Un buen ratito Y ya lo sabéis Nos vemos dentro de nada En un nuevo vídeo Un besazo enorme a todos Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!